Cuando estoy borrachillo, enciendo un cigarrillo y la luz del cerillo aumenta mi dolor La culpa de mis vicios, una mujer ingrata porque no tuve plata para comprar su amor La pobre de mi madre, es la que está sufriendo y sé que soy la causa de todo su dolor Pero es que ya no puedo dejar de tomar vino porque este es mi destino, las copas de licor Cuando por ahí la miro, me lleno de tristeza y una grande sorpresa no puedo remediar Quisiera envenenarla y quitarle la existencia porque esta es la creencia que le voy a rogar Me voy a la cantina, aquí me desespero Pero hoy cambio mi tristeza por copas de licor Después de cuatro copas ya no me importa nada De puro sentimiento me voy a emborrachar Me voy a la cantina, aquí me desespero Pero hoy cambio mi tristeza por copas de licor Después de cuatro copas ya no me importa nada De puro sentimiento me voy a emborrachar Pero hoy cambio mi tristeza por copas de licor